Buenas, mi nombre es Beijing Moreno, nací en Bogotá, mi papá era casaca Magdalena, vivo sola en Bogotá, soltera y actualmente estudio trabajo social en la Universidad Nacional de Colombia. Soy emprendedora, disciplinada, autodidacta y foco el 100% de mi energía en los proyectos que realizo y estoy enamorada de mi tierra, Colombia. En este momento me encuentro en la casa de los abuelos de Gabo, bajo el castaño donde fue amarrado José Arcadio Buendía. Al crear mi papá era casaca, regalarme el libro de Gabo y leerlo, impundió un sentido de pertenencia por el país, la cultura y la tradición y esas características de suerte con la gente que solo tenemos los colombianos. Por ejemplo, cuando supe el castaño, el primer agente que voy a dejar para ser saca. Conocerme la cultura, la historia del pueblo, me emocioné muchísimo porque él le dio el libro en las recibas ocasiones y tener la posibilidad de interpretar a Rebeca, a Branda Puebla, a Meme o cualquier personaje de esa gran novela me llena de ilusión. Pero lo más importante es poder plasmar los momentos de la historia política de Colombia. Por ejemplo, donde narra la discusión de las casas y cómo ninguna debe tomar más sol que la otra. Porque debería ser la guía para una sociedad actual, ya que hay personas que mueren de hambre y otras con lo suficientes para vivir tres días. La violencia desactivista, corrupción en elecciones, la masacre de las bananeras y toda la corrupción política que ha perpetuado los gobiernos colombianos. Mi encanta estudiar, bajar y participar en el de baile, en la universidad, leer novelas de doctores latinoamericanos como Isabel Anderín, de Laura Esquivel, José Sergio Rivera, entre otros. Mi personaje favorito es el cambio de bajar. Y por supuesto, mi lugar preferido es bien a la universidad. Siempre me ha cautivado en la cintura colombiana. Y considero que hay mucho por narrar e investigar sobre ello. Por lo tanto, aprovecho cada oportunidad de participar en los proyectos que conllevan los edad la verdadera colombianidad.